hola qué tal mi gente sean todos bienvenidos a una nueva noticia para el canal hay que recordar que después de la salida de la entrevista que le realizó el chombo a don omar muchos fanáticos y usuarios de instagram comenzaron a presionar a molusco en sus redes sociales para que reaccionara a dicha entrevista los usuarios no tan solo presionaron a molusco sino a cada uno de los que conforman el grupo del palabreo mario viay robert fantacuca y el coyote hay que aclarar que don omar posee sin temor a equivocarme la fanaticada más fiel que puede tener un artista del género y lo defienden a capa y espada y muchos sin dudarlo un segundo creyeron en todo lo que dijo don omar en la entrevista con el chombo y para ellos todo lo que dijo es la absoluta verdad y nada más que la verdad por ende era tanta la ansiedad de ellos a que molusco reaccionara ya que molusco públicamente ha dicho que es team daddy yankee y además de eso fue el que lo entrevistó y en aquella entrevista se habló de la gira de king dong como sabemos fue tanta la presión que llegó a sentir molusco por parte de los fanáticos de don omar que de cierta manera le exigían que hiciera su reacción hasta tal punto que molusco llegó a decir que le exigía más a él que a su artista don omar en el día de ayer molusco estuvo reaccionando a dicha entrevista junto con su equipo del palabreo molusco fue directo y contundente con don omar y también con sus fanáticos molusco decía que la actitud de don omar en la entrevista era de una vieja bochinchera de beauty y también de cierta manera molusco imitaba la forma en que don omar se expresó en la entrevista con el chombo es que don omar está toda la entrevista hablando como el vieja bochinchera de beauty esto porque no se se sabe que las portadas se compran vieja bochinchera de beauty molusco también argumentaba que él por ser fanático de dar y yankee y que le realizó una entrevista eso no le daba derecho a decir que lo que dijo yankee es cierto por lo que aprovechó para tirarle a los fanáticos de don omar que toman lo que dijo don omar como si fuera una verdad absoluta incluso hoy yo no me puedo parar frente a este micrófono decir que lo que darían que dijo era cierto porque porque yo no estuve allí yo no lo viví ahí yo no lo viví pero tampoco puedo hacer como los fanáticos de don omar que ustedes dicen que yo soy un lácter o un mamón pero ustedes cogieron se abrieron sus nalgas abrieron su boquete y están diciendo que lo que don omar dice es cierto molusco también finalizó diciendo que le desea lo mejor a don omar y que los fanáticos de don omar deben entender que su artista es un tbt a los fanáticos de don omar tienen que entender que don omar hoy es todo un tbt es un tbt y dar y yankee sigue vigente después de todo esto don omar mediante una publicación en twitter reaccionó a los ataques de molusco escribiendo el león es quizás rey en su selva pero el lobo no trabaja para el circo así como pudieron ver al parecer toda esta polémica que comenzó con don omar con sus declaraciones en la entrevista con el chombo ha llegado a su fin me gustaría saber cuál es tu opinión de esta noticia déjamelo saber en los comentarios ya sabes no se te olvide suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos ya que estamos subiendo contenido todos los días